¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto llamado Crash Team Racing Nitro Fuel del día de hoy. Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el capítulo anterior. Y nos vamos a meter a la siguiente misión que nos quedó pendiente. Según yo, en el capítulo anterior alcanzamos a hacer una o dos de este escenario, ¿no? Que es el del desafío de Papu Papu, creo que sí. Ahorita nos corresponde entrar a esta misión, pero bueno, como sea. Como siempre les recuerdo que si les gusta este video no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario si quieren que sigamos subiendo este juego al canal, que sigamos subiendo el modo aventura hasta que llegue a su fin. Déjale mucho apoyo y si recibe igual o más apoyo que el video anterior, créanme que yo lo voy a seguir subiendo hasta que lleguemos al final de esta aventura. Ahora sí, no entrené para nada, no calenté en absoluto. Bueno, en el video pasado tampoco, pero hoy menos. Si en el otro no calenté, en este menos y este escenario... Sí, 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 no manches. No manches, este escenario es el de las plantitas. ¡No! ¡No! De las plantitas, ¡no! Bueno, ya que... Siempre ha sido para mí una completa locura este escenario de las plantitas, ¿eh? Siempre lo ha sido para mí. Joder, siento que me van a lanzar algo. No sé por qué siento que me van a lanzar algo. ¡Vamos! Ok, salió ahí el turbo triple en la planta. Méndiga planta. Tenimos a uno, creo que ahí. ¡Uy! ¡Uy, no! Por las bajadas, ¿eh? Por las bajadas no alcancé, pero mira. A él le estamos agarrando ventaja. ¡No! ¡Uy, la planta por poco! La planta por poco, ¿eh? Eso es, perfecto. Les voy a dejar una ahí. Al cabo, ahorita... Creo que sí se la tragó alguien. ¡No me está saliendo el méndigo, tu burba! Sabía que tenía que haber calentado para este. Sabía que tenía que haber calentado. Y no estoy agarrando nada de Wumpas, ¿eh? No estoy agarrando nada de mangos petacones ahorita. Y eso es malo. ¡Eso es malo! No, pues... Amén con el turbo, ¿eh? Pues amén con ese turbo. He agarrado dos Wumpas en toda la historia. Ok. Bien, no me agarró la planta. Por un momento temí. Que me fuera a agarrar esa maldita planta. ¡Sí le di! ¡No manches! Creo que sí le di con la dinamita, ¿eh? Digo, con la... ¡Eso es! Así me gusta. ¡Así era! Bueno, ahí choqué al final, pero no pasa nada. Pero esos Wumpas los quiero, pero... Siento... Siento, tengo ese pequeño presentimiento que te dice Si los agarras, te cargas. Si los agarras, vas a valer hechizos. Así que... ¿Mejor? Mejor me la llevo tranquilo, ¿no? Lo tenemos, ok. De todos modos... ¡No me digas que me agarró la planta! ¡No! ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo ahora? Ok. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Estuvo bien cardíaco eso, eh! Estuvo demasiado cardíaco ese... Esa recta final, no man. Casi me da un infarto en ese momento. Cuando me agarró la planta, ya me veía llegando en octavo. Ya me veía a mí mismo llegando en octavo lugar. Tarda mucho cargando el juego. Por eso ven que me brinco las pantallas de carga. Porque tarda demasiado. Al menos en la PlayStation 4 normal tarda mucho. No sé si en la Pro debería tardar menos. La verdad. Pero bueno. Esos sustos. Esos sustos que me meten, eh. Ok, sí, eso ya lo sé. Cállese. Cállese, mascarita sagrada. Tenemos un nuevo color para mi... Para mi vehículo. Para mi vehículo motorizado último modelo. Ahora vamos a esta de acá. ¿Cuál era la misión? Ya ni siquiera vi. Ya ni siquiera vi cuál era la misión, eh. Híjole, creo que va a estar. Bueno, por lo menos la de las plantas ya pasó. Que era la que... Realmente ha sido la que... La que siempre me ha hecho sufrir. Desde que tengo memoria que la jugué en la piece one. Siempre me hizo sufrir esa de las plantas. Antes me era imposible evadir las plantas. Por lo que veo, ahora las puedo evadir un poquito mejor. Me comió una en la recta final. Creo que fue la peor que me pudo haber pescado. Pero por lo menos... Alcanzamos a llegar al... Uy, por lo menos alcanzamos a llegar en primero. Aún así. Pero por poco, eh. Pero por poco. Cañón dingo. Ok. El cañón dingo. Dejenme wumpas. No sean así. No sean así, eh. Bien. El turbo no salió como yo esperaba, pero... ¡Ay! Me quitó la caja este infeliz o la agarré... O no la agarré a tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¡No! Tenía que ser... Tenía que ser el desgraciado armadillo. Bueno, por lo menos no me quedé adelante de ese menú. Si hay algo que te puede ocurrir mal en este juego es quedarte justo enfrente del que trae el misil. ¡No! ¡No manches! Ok, esto está... ¡No! ¿Otro misil? ¿Pero a qué están jugando, caray? ¿Pero a qué estamos jugando? Digo, ya sé que es Crash Team Racing, pero... ¡Tampoco se pasen! ¡No hay límites! ¡Hay límites! ¡No sabemos que hay límites! ¡Shit! Ok, bueno. ¿Me voy por acá? ¡Uy! ¡Me deshice del misil! ¿Tuve que sacrificar mi última bomba? ¡No para adelantar, sino para defenderme! ¡Pero por poco, eh! ¡Pero por poco y no la contaba! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Sí me gusta! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡El del misil! ¡Cuidado! Todos están agarrando los bombas Y yo no tengo ni uno ¡Ey! ¡Excelente! ¡Híjole, los bombas! ¡Muérete! ¡Me iban a alcanzar! Por eso tuve que sacrificar ese ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Un bomba más! ¡Ya por lo menos! ¡Y llegamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Buena estrategia! ¡Buena estrategia en esta carrera, eh! ¡Maravillosa jugada! ¡Maravillosa jugada! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡No me esperaba, eh! ¡No me esperaba que fuera a ganar en primer lugar Las dos carreras ¿Primeras? Veamos qué sale después de esto Esperemos seguir con esta racha Hoy vamos de buena racha Y quiero que así ¡Híjole! El desafío de Papu, Papu Papu estar cansado de ver tortugas en carrera Papu querer acción para ser grande Y probar que Papu ser el mejor ¡Papu ser el mejor! Papu ser tan rápido Tú ir para atrás ¿Qué? Pues no puedo No sé cómo puede ir tan rápido Estando tan... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Robustito ¡Ja, ja! Estando tan robustito Debe tener buen motor su coche, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que en cuanto a peso yo tengo ventaja Pero pues bueno Debe tener lo suyo también El buen Papu Ese Papu A ver qué sale ¡Híjole! Y otra vez tenían que regresarme a la de las plantas ¿No, man? Justo Lo hicieron a propósito, ¿no? Saben que odio este escenario y lo hicieron a propósito Totalmente a propósito Pero a ver No me salió ahí el turbo Bueno, le damos uno a Papu Bien Híjole, no Si agarra el turbo Estoy Medio frito ¿Qué anda aventando? Está aventando puras pociones Este ninja Pero aventando las a lo bestia, ¿eh? Las avienta lo bestia Va, yo ya también traigo una de esas ¡Híjole! Esa sí me dio ¡Ah! ¡Qué buena! Me salieron los misiles ¡Qué buena! ¡Perfecto! ¡No! ¡No es cierto! Dime que ahora sí Esta vez sí Ahora sí me llevo los gumpas ¡Quítate! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Sigue, sigue, sigue adelantando Sigue adelantando Se quedó con la bomba Bien por mí Y no se la alcanzó a quitar, ¿eh? ¡Híjole! Me quitó la caja Me alcanzó a adelantar en el último ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Híjole! Eso ya me costó la carrera Probablemente Probablemente Esto ya me costó la carrera Misiles otra vez Bien, bien, bien ¡Híjole! Pero ¿por qué no me están saliendo esto? ¡Quítate, papu! ¡Híjole! ¿Te vi? ¡Te vi! ¡Fuera por mí! Talá me vuelva a salir otra vez el misil, ¿eh? ¿Ok? 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 ¡No manches! ¡La planta! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Temígame ya! ¡Oh! ¡Yo rápido! ¡Tú lento! ¡No! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! Estuvo cerquita Papu no encontrarse bien hoy Quizá Papu no comer bastante desayuno ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú ser rápido para tan pequeño! ¡Llave para ayudar! ¡Ah! ¡Oxizer! ¡Gran problema para ti! ¡Él no tan grande! ¡Pero mucho más gruñón! Ok Muy apenas No sé ni cómo lo logré Ya la veía En serio que ya la veía A medio camino Cuando me atoré en la columna Yo ya la veía como que Iba a ser complicado Pero por suerte Me empezaron a salir buenos objetos Y eso Ayudó muchísimo, ¿eh? Muchísimo Y ahora Se abre la siguiente puerta Al siguiente lugar Tenemos dos llaves ¡Vientos! ¡Vientos! Con la siguiente puerta Y ahora Nos desbloquearon A Papu Papu Como personaje jugable Para las carreras Nos dieron un amarillo patito Como esquí Nos dieron una estampita De Papu Papu Y listo ¡Jujú! Entramos a esta cueva ¡Uy! ¡Hilas de nieve! ¡Mi némesis! ¡Mi némesis! ¡Las carreras de nieve, eh! ¡Qué bueno! Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Son mi némesis Hay una de las de nieve Y esa de las plantitas Que son por completamente Mi némesis Siempre me agarran de bajada Siempre choco Siempre me paso de las curvas No me sale nada A ver qué A ver qué resulta Se puede Se puede Se puede esto Ráfaga Bluff La ráfaga Bluff A ver qué resulta Quintense, monos No agarré ni un Wumpa Ni un sombromanguito Peta con Wumpa ¿Bien? Ahí vamos No agarré nada ¡Uy! Los Wumpas para mí ¡Mientos! Voy, voy Esta vez sí agarró ¡Eso! Perfecto Y se lo puse a Dingo Dilek Era el que estaba ahí Medio castroso Ya tenemos los Wumpas Al máximo ¡Eso es! ¡Eso es! Estoy haciendo bien Lo que sea de cada quien Lo que sea de cada quien Creo que me está yendo Me está yendo más o menos ¡No! Dólar 10 ¡Quítate! Ahora hay que recuperar Otro objeto, chido Por favor, dime Que me dan algo bueno ¡Sí! Un nitro Me parece Me parece Excelente Vamos, excelente En la carrera ¡No, no manches! ¡Híjole! ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esa la puse yo ¡Ay, no! Justo en la recta final ¿No? Justo en la recta final Me vas a... ¡No! Pero aquí estamos jugando Justo en la recta final Me vas a hacer esto, juego Ok, allá voy Algo bueno, por favor Vale, me estoy atorando mucho, ¿eh? ¡No! ¡La recta final! ¡Ahí estaba la recta! ¡No puede ser posible En el último momento! Me agarré con una de posibilidad ¡Pociones que no te pasen! ¡Nota mental! Tengo que recordar ¿Dónde pongo las pociones La próxima vez que... Que me agarre poniendo Mira, por ejemplo Ahí puse una Voy a poner otra Porque la verdad Me vale Voy a poner otra ahí Pero me tengo que acordar Lo bueno es que Ya en la última vuelta Ya no voy a pasar Por ahí otra vez Así que... Así que bueno Esta vez sí Los dejé bien atrás Me aseguré De dejarlo Lo suficientemente Híjole, no Misil no, por favor Si me llegan A mandar un misil Ya valí Eso es Eso es Eso es ¡Y vámonos! Me lanzaron una bomba Pero no me atinaron Un bola de pensos ¡Excelente! Primer lugar Dejamos atrás a Dingo Dingo Dyer Era el desgraciado Era el desgraciado Que quería Tomar mi primer lugar Traía ganas Traía bastantes ganas De querer tomar mi primer lugar Pero No se lo permitimos Y esa es la parte buena De todo esto Tic tac Boom Si oprimes círculo Mientras una bomba rueda Harás que explote Donde esté ¡Ah caray! Esa no me la sabía Ese tip No me lo sabía O sea que tú puedes decidir ¿Cuándo explota? Si no le atinaste a alguien Pero le pasó a un ladito La explotas Y Y con eso garantizas Que le puede Oye eso es bueno No sabía yo Que se podía detonar A A Preferencia Eso es totalmente bueno ¿Y Dingo Dile? Está canico La mayoría de las carreras Me ha estado dando Bastante batalla Bastante batalla Regresar al juego Nos dieron una Una estampita de polar Y ya podemos Seguir avanzando A las siguientes Pero eso lo dejaremos Para el episodio que viene Porque ahorita Por lo pronto Hasta aquí lo vamos a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Su comentario Compartan Estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Que están aquí Abajo En la descripción Me quiere dar hipo Y no sé por qué Recuerden que todos los días Estamos transmitiendo en vivo Por mi página de Facebook A partir de las 7 pm Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Vamos, vamos Aquí está la siguiente Ahí está nuestra siguiente misión No Ahí no Chau 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 Chau